Viva la vida Vivan las sombras de mis voces llorando lejos Vivan los sueños que nunca despertaron mi amor Felicidad, ¿qué importa ya si canto a la luz de tu sombra? Viva la vida que ayer, que ayer se fue Vivan las noches de tus voces durmiendo lejos Vivan los sueños que nunca despertaron mi amor Felicidad, felicidad Tomando el mezcal de la luna Uno no 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 en función igual ¡Viva la vida que ayer se fue El hablo de tu tu sombra Vivan los sueños que considero